Los accidentes de tránsito continúan a la orden del día, precisamente a eso de las 5 de la madrugada se reportó otro accidente de tránsito que fue protagonizado también por un vehículo de carga pesada. En este caso ya se ha dado a conocer por parte de los cuerpos de socorro que este percance se registra en el kilómetro 256 de la ruta que conduce de Cubil hacia Chisec. Esto precisamente, según lo que dieron a conocer las autoridades, se reportan ya personas heridas y personas fallecidas. En este caso se ha indicado que es un vehículo de carga pesada que volcó sobre la cinta asfáltica. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Bueno, de manera preliminar se ha indicado que el conductor de este vehículo intentó esquivar a una persona con aparentes trastornos mentales que se cruzó en su camino. El conductor, por evitar atropellar a esta persona, hizo una maniobra, sin embargo, pierde el control del vehículo pesado y volcó sobre la cinta asfáltica. Se ha indicado por parte de elementos de bomberos que se reportan aproximadamente 10 personas heridas. Imagínese usted la cantidad de personas que resultaron afectadas por este accidente de tránsito. 10 personas heridas. Además, se ha indicado que en el lugar se encuentran dos personas fallecidas. En este momento, pues, varias unidades de bomberos voluntarios, pues, daban a conocer precisamente acerca de la cobertura que se dio a esta emergencia. Las personas heridas, algunas de gravedad, fueron trasladadas hacia diferentes centros asistenciales. Hasta este momento también, pues, se ha indicado que se busca establecer la identidad de las personas que mueren en el lugar. Se desconoce si entre las personas fallecidas se encuentran el piloto y el ayudante de este vehículo. Acá podemos observar las imágenes de las personas que han resultado heridas a raíz de este accidente de tránsito. Podemos ver que son varios los elementos de bomberos que se destacaron a este lugar para poder brindarle la atención a estas personas. observamos que entre los heridos se encuentran hombres, se encuentran mujeres, se busca establecer también si se encuentran menores de edad. Reiteramos la información. Resulta que una persona con aparentes trastornos mentales, pues, se cruzó en el camino del conductor del vehículo de carga pesada, realiza una maniobra para evitar atropellarla, sin embargo, volcó sobre la cinta asfáltica. Otro aspecto que, por supuesto, también las autoridades deberán esclarecer es si la persona que provoca este accidente también se encuentra entre los heridos. Resultó ileso. Esta situación complicó el tránsito vehicular allá en, precisamente, Cobán, así que mucha precaución. Ocurrió eso de las cinco de la mañana, por lo que debido a la magnitud de este percance, las diligencias a esta hora probablemente continúen por parte de las autoridades. En este caso, cuando hay personas fallecidas, las diligencias tienden a tardar más, porque, precisamente, se realiza el procedimiento para poder levantar los cuerpos, trasladarlos hacia la morgue del Inasif y, por supuesto, luego movilizar el vehículo de carga pesada.